Inglaterra 1, Croacia 0, ganó Inglaterra el primer partido de la Eurocopa y antes de empezar con el análisis del partido quiero hablar un momento de lo que pasó con Eriksen ayer, que me parece importante por lo menos comentarlo, no sé si lo habrán visto ustedes, pero en medio del partido de Finlandia contra Dinamarca Eriksen recibe la pelota, la para de pecho y se desploma contra el piso, queda completamente inconsciente, le tuvieron que hacer el RCP, tuvo que salir del campo de juego y parecía que podía estar muy grave, pero menos mal que se pudo recuperar, por lo menos está bien, hay que ver si vuelve a jugar, hay que ver ese tema, pero lo más importante es que está vivo, está sano y es una lástima lo que pasó sinceramente y quería comentarlo porque evidentemente es algo grave lo que pasó y no pude comentarlo porque no hice análisis de Dinamarca Finlandia, ayer iba a ser un análisis de Bélgica-Rusia, pero no vi el partido, no lo vi, entonces no voy a realizar algo que no vi y bueno quería comentarlo y fuerza Eriksen, fuerza a vos y a tu familia y esperemos que haya una pronta recuperación y que este tipo de cosas no vuelva a pasar ni en él, ni en ninguna, no solo en futbolistas, ni en ningún otro futbolista, sino en cualquier persona, porque es algo grave y menos mal que estaba con gente, más allá de que sí, es feo que haya pasado en medio de una transmisión de un partido, por lo menos estaba con gente que lo pudo salvar, porque imagínense si le pasaba esto estando solo, podría haber muerto tranquilamente y también quiero decir que deberían hacerse cursos de RCP por lo menos en el fútbol y en todos los aspectos en sí, porque este tipo de cosas puede pasar en cualquier momento y es importante por lo menos tener conocimiento del tema, no más allá de que es una situación de tensión. Ahora sí, dejando de lado esto, que como dije antes, no deja de ser algo súper importante, voy a analizar Inglaterra 1, Croacia cedo, Inglaterra que gana y ya tiene tres puntos, un partido que fue de más a menos, podemos decir, ¿no? Un primer tiempo que arrancó bastante bien, una Inglaterra que dominaba con la pelota y era bastante vertical, porque no es que tocaba entre los centrales y era un ritmo lento, no ritmo rápido y lanzamiento largo, sobre todo buscando la espalda de la defensa con la velocidad de Sterling, ¿no? que trató de combinar varias veces con Maison Mons, futbolista de Chelsea, gran futbolista, que la verdad muy buen primer tiempo, después se apagó en el partido y lo mismo que Foden, ¿no? La primera jugada clara del partido fue de un lateral de Inglaterra, lanzamiento rápido, Foden que define Zurda muy bien, pero la pelota pega en el palo, ¿no? Y ahí se lo pierde el conjunto de Southgate y alguna que otra situación tuvo en el primer tiempo, Sterling tuvo tres situaciones claras, una que Sterling da un pase atrás y no sé por qué no le pega al arco, esto es uno de los problemas que tiene Sterling, no sabe controlar la pelota de primera, le cuesta muchísimo, siempre tiene que tomarse un tiempo de más, ¿no? Esto es un problema que va a tener Inglaterra y lo ha tenido el City varias veces, uno de los motivos por el cual yo creo que Guardiola no lo pone, porque Guardiola sabe mejor que nadie, bueno, Sian también, por supuesto, ¿no? que era un experto en eso, en cuanto a que el control es fundamental, porque con el control y sobre todo con un buen control ganás tiempo, tiempo y espacio, ¿no? Por ejemplo, que es algo fundamental en el fútbol, es algo que le cuesta muchísimo a Sterling, ¿no? Y además no entiendo por qué no le pegó ahí en esa jugada donde dio el pase atrás, ¿no? También en una quedó en offside, bueno, un partido que para mí Sterling fue, y es más, estaba reaccionando junto a Sergio y Live HD en su canal, pásense por ahí, gran canal decía que el partido de Sterling no estaba siendo bueno, después termina siendo el gol quedó como el que Sterling me cayó la boca, pero no fue un gran partido de Sterling termina siendo súper importante por ese gol, que le da los tres puntos a Inglaterra pero tuvo algunos fallos, ¿no? El tema es que a Croacia le costaba mucho salir de su propia mitad de cancha, ¿no? Le costaba mucho tener la pelota Inglaterra estaba intenso, generando algunas situaciones no tan claras, pero estaba ahí lo tenía ahí el partido de Inglaterra, pero poco a poco se fue apagando porque Croacia empezó a manejar un poco más la pelota con Modric que con la edad que tiene es increíble cómo aguanta físicamente y tuvo un buen partido Modric, con algunos pases buenos manejando la pelota con criterio, tuvo momentos donde estuvo más apagado porque Croacia por tramos no tuvo la pelota pero también tuvo un buen partido, podemos decir, el lateral versálico que atacó con bastante criterio, un tripier que jugó en la derecha en el izquierdo, ¿no? Un caso como, por ejemplo, puede ser en algún que otro momento Cancelo, Cancelo conoce mucho más la posición del lateral izquierdo, ¿no? Pero ahora sí sorprende pero no tuvo un mal partido de tripier, si bien es cierto que lo desbordó un par de veces versálico en el primer tiempo porque tampoco volvía del retroceso de Sterling, ¿no? y eso lo perjudicaba a tripier realmente tuvo un partido interesante en ataque más allá de que jugó incómodo por algunos momentos, ¿no? pero no fue un mal partido de tripier, ni mucho menos y quizá lo mejor de Inglaterra era el mediocampo, ¿no? con Reis, con Phillips, futbolista del Leeds que tuvo una jugada en donde llegó al área de Croacia, termina siendo offside la jugada pero, bueno, Croacia atacó poco en el primer tiempo, ¿no? lo que pasa es que cuando tuvo la pelota ahí le cortó ese ritmo de verticalidad y fútbol directo a Inglaterra, ¿no? que era lo que buscaba cuando tenía la pelota Inglaterra se metía atrás por un tramo no trató de incomodarlo a Croacia y, como decía antes algunos centros buenos de Versálico tuvo una Perisic, justamente de un centro de Versálico que desperdició de una manera increíble y poco más en el primer tiempo, ¿no? que arrancó bastante intenso el partido entretenido con una Inglaterra que salió con todo y después se fue apagando un poco más el ritmo del partido y ya en el segundo tiempo salió con todo Croacia en los primeros minutos estaba Inglaterra con dudas hasta que se encuentra con el gol de Inglaterra hay un buen pase de Walker para Phillips, un pase vertical Phillips le da un buen pase a Sterling que hace un muy buen desmarque y termina definiendo para ese 1-0 de Inglaterra que a partir del 1-0 Inglaterra se metió mucho más en el partido y Croacia desapareció en casi todo el segundo tiempo ese gol lo mató anímicamente a Croacia porque estaba bastante intenso estaba mejor que Inglaterra pero ese gol hizo que Croacia se apague y tuvo el 2-0 Inglaterra tuvo el 2-0 en una jugada que hay muy buen centro para Kane que se lo perdió increíble increíble el gol que se perdió a Kane y no suele errar este tipo de goles Kane es un gran definidor pero ahí desperdició una situación clara y lo puede llegar a pagar Inglaterra ojo va a pasar de grupo seguramente sería muy raro que quede afuera más allá de que para mí sigue siendo una selección sobrevalorada es decir, es una buena selección tiene muy buenos futbolistas pero no me parece tan bueno como para ser candidato a eso me refiero pero evidentemente en este tipo de competiciones la diferencia de gol se puede pagar cuántas veces vimos que los grupos se definen por diferencia de gol pero como dije antes a Inglaterra no le va a pesar eso seguramente porque tiene un grupo en donde ya le ganó al rival más complicado y debería ser capaz de ganarle a República Checa y a Escocia Kane después de esa jugada en donde le pegó al arco y la erró se golpeó ahí contra el palo pero no fue nada grave y bueno Inglaterra tuvo algunos cambios entró Rashford entró también Belligan entró Kartenlew y más al final del partido pero no la tocaron demasiado porque poco a poco Inglaterra fue teniendo menos la pelota buscaba mucho Sterling mucho lanzamiento largo pero ya no tenía tanto control como en algunos tramos del partido y Croacia de a poquito trataba de agarrar la pelota pero tardó en meterse el partido buscó en algunos centros en donde le ganó a Inglaterra en el juego aéreo alguna que otra vez Croacia se le anticipó en algún otro momento pero no pudo imponerse porque siempre llegaba algún jugador de Inglaterra o Pifor en alguna jugada que salió bien y no encontró los cambios tampoco ayudaron demasiado ni Petkovic ni Pasalic que ya al final del partido ni Vlasic ni tampoco el número 7 pudo hacer demasiado como para que Croacia canje el partido ya en el tramo final casi lo pata en un remate de lejos que la tiraron muy alta también tuvo una Kovacic que fue un gran centro de Modric le pegó de afuera del área a Kovacic una jugada en córner que la llega a tapar Pickford o no no fue esa esa se fue afuera pero alguna que otra tuvo Croacia pero no es que tuvo situaciones claras en cuanto a decir bueno queda mano a mano contra Pickford fueron muchos remates de lejos no pudo romper el cerrojo de Inglaterra y le costó y para mí es un triunfo merecido de Inglaterra podría haber terminado un empate es cierto pero Inglaterra las más claras del partido en cuanto a mano a mano contra el arquero y tal lo estuvo Inglaterra el triunfo merecido arranca con el pie derecho para Croacia no es tan malo la derrota porque puedes clasificar siendo tercero y además 1 a 0 es una diferencia mínima así que Croacia ganando los dos partidos siguientes y sacando una buena diferencia ya estaría clasificado así que análisis del Inglaterra 1 o Croacia 0 si querés opinar si querés comentar este partido ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos hasta luego ¡Gracias!